Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les traigo un video acerca de todo el proceso que estoy viviendo en el internado. Como bien van a poder observar, el internado lo estoy llevando en el hospital de San Juan de Lurigancho. Sin más que decir, empecemos con el video. Encender las luces. Les pedimos apagar las luces. Esta luz. Llevan el símbolo de enfermeros, llevan el símbolo de esta casa de estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y están listos para iniciar la etapa final de su formación profesional, de fortalecer sus competencias alcanzadas como enfermeros peruanos egresados de esta casa de estudios. Tomen asiento, muchas gracias. La rutina del internado empieza muy temprano. Tengo que levantarme a las 4 y media de la mañana para poder bañarme, alistarme, en unas ocasiones tomar desayuno y en otras también llevar almuerzo, ya que en el hospital no es muy recurrente recibir almuerzo todos los días. Solo es una vez por semana para los internos de enfermería. Mi recorrido es demasiado lejos, por lo cual de Comas hasta San Juan de Lurigancho hay un atajo que es el pasamallito y por ahí yo tengo que ir. Para eso tengo que levantarme temprano porque los carros hacen cola y demoran. Entonces es muy complicado y también se gasta. El pasaje sale mucho todos los días para hacer este recorrido. El recorrido que tengo que hacer es esta travesía que pueden observar. Son cerros y es que nunca han ido por aquí por Pasamallito. Es pista hasta cierta parte y trocha después. Luego es una zona de terror porque incluso hay doble vía y es muy estrecha la carretera. El primer día del internado fue una capacitación que tuvimos que llevar en el hospital San Juan de Lurigancho. Llegamos todos súper temprano. La reunión empezaba a las 8 y media de la mañana, pero tendríamos que ir bien uniformados. Aquí en esta zona se encuentran los lockers para cada carrera que realiza el internado. Estado de obstetricia, enfermería, medicina humana, nutrición, tecnología médica, psicología. En este bloque está nuestra coordinadora explicándonos los horarios, las rotaciones, el nombre de nuestras doctoras. En esta zona se encuentran los baños y también el área de descarte de TBC. Luego tuvimos que ir también al área de neonatología, pasamos por el comedor, también pasamos por los consultorios para ver todo el recorrido que se tenía que realizar todos los días hacia los servicios, el área de esterilización y el área para pedir nuestros materiales. Como me tocaba la primera rotación en neonatología, estos son los registros que se hacen al ingresar y al terminar el turno de todos los internos, están de todas las universidades, de Villarreal, también está de San Martín, Vallejo y de nosotros que es San Marcos. Este es el área de las cunas que era provisional, eso era antes, ya estamos en el cuarto mes, ahora hemos pasado a la área oficial de neonatología. Este es de todos los días, cargar a los bebés en neonatología, porque en otras áreas es diferente. En neonatología estamos en alojamiento conjunto, que es estar con los bebés, atenderlos de cierta manera, estar en charlas constantes con las madres, con los padres, en los horarios de visita también. En algunas ocasiones los turnos son de mediodía, pero la mayoría son de turno completo, que son de 12 horas. Algunos turnos son de 7 horas y, bueno, como les digo, los otros turnos son de 12 horas que se tienen que completar. Son 3 turnos a la semana obligatorios que se tienen que hacer, pero los demás turnos son... Puede ser elección a cada estudiante si es que quiere aprender un poco más, se le avisa a la tutora y se realizan los turnos. Y en algunas ocasiones te pueden llamar para alguna emergencia o si necesitan internos y tú tienes que recurrir a ello. Luego, el siguiente mes tuve la rotación por emergencia, lo cual dentro de emergencia hay varios servicios, que es trauma shock, observación, tópico de medicina, tópico de enfermería, tópico de cirugía, tópico de traumatología. Hay triaje, observación, como bien les dije, también está UCI, lo cual es conocido para nosotros por emergencia, UCI-E. Estas son algunas imágenes las cuales pude tomar porque no se puede tomar foto por lo complicado que es el trabajo en emergencia, no alcanza el tiempo para nada. Lo importante es rotular los lapiceros porque suelen perderse los prestas y ya no los vuelves a ver o lo dejas en la mesa y ya no los vuelves a ver más. Estas son las hojas más conocidas como las sábanas que se utilizan en UCI para todos los pacientes, ya que ahí el control es horario, o sea, a cada hora se realiza el control a los pacientes. Si se preguntan si ya tuve mi primer fallecido, sí, así es, ya lo tuve, tuve varios en el transcurso de la rotación por emergencia. Es muy doloroso, muy penoso perder a los pacientes, pero es en cuestión de segundos donde uno tiene que volver a reponerse y continuar. Y ya en otro video les estaré comentando mucho mejor acerca de esta rotación de emergencia. Bueno, así es la vida en el hospital de todos los días, empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 7 de la noche, en algunas ocasiones a las 8. Espero les haya gustado y en otra oportunidad estaremos encontrándonos con un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!